Este es el atril de partituras y de lectura de ARP, acá, en mi... Bueno, esto lo estoy haciendo ahora, me va a llevar mucho trabajo. Este lo seguí trabajando durante varios días. Bueno, eso es un homenaje a Gilmour, a Walters y a Sid Barrett. Esta es la revista que creé yo. Y esto está terminado, finalmente. Bueno, es un poco caótico, ¿no? Pero... Eh... En fin. A veces soy yo de muy pibe. Acá ya no estoy tan pibe. Y este lo estoy haciendo, lo estoy desarrollando. En fin. Bueno. No sé, hay bastante más que hacer. Esa es una revista re vieja que hice. Es un calendario... Bueno. Ancestral. No sé. Así... No sé... ING